No te quedes sin tener un lindo recuerdo de tus 15 años o boda. Fabián Ubai, fotografía y video, te ofrece lo más alto en calidad con una amplia selección en fotografía y video profesional para el día más importante de tu vida. Fabián Ubai cuenta con más de 25 años de experiencia como fotógrafo profesional y ha sido líder como uno de los mejores instructores en la industria fotográfica a nivel mundial. Reserva hoy mismo tu fecha llamando al 509-302-0310. Gracias por ver el video.